hola 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 amigos pues bueno se acuerdan del vídeo de la mesa la mesa la mesa pues bueno la tromba de anoche de la madrugada de hoy no solamente se llevó mesas se llevó basura mesas soportes de estas mallas que le ponen para que la gente no pase contenedores motos y personas así que estuvo impactante impresionante y por algunos momentos llegó a causar terror entre la gente que estaba grabando el vídeo propiamente nuestros amigos de zaguayo esta madrugada estas imágenes ya circulan en redes sociales donde bueno ahora sí que se acuerdan la mesa la mesa la mesa pues bueno ahora tendríamos que haber narrado este nuestros amigos amigos o los clagualiles no sé a final de cuentas zaguayo zaguayo hoy en este 2022 pues nos deja este sabor de lluvias de tormentas y de que nada 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 paraba nuestra fe nuestra devoción y nuestros amigos a pesar de esta fuerte tromba que cayó porque propiamente causó si inundaciones y las anegaciones habituales tanto en jiquilpan como en zaguayo en la región pues bueno fue momentos de terror que vivieron las personas que estuvieron grabando y bueno ahí lo ves mira lava la moto la moto la moto la moto que se lleva esta esta madrugada o deberíamos de ponerla de se marchó y a su barco le llamó libertad y así fue así fue esta madrugada donde se estuvo llevando de todo el agua de toda la corriente y bueno ya ves cómo tumba la tumba la moto se empieza a llevar las motos sube el nivel del agua y simplemente adiós 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 empiezan a quitar unas motos por ahí al fondo se genera una ola de agua y simplemente se va se va se va se va se va a la moto así así de sencillo se lleva la corriente en zaguayo michoacán las cosas y bueno o lo más lo más este el dato más curioso es las personas que vienen a continuación también eh resbalándose en este gran tobogán que se forma en la ciudad de zaguayo michoacán con esta fuerte 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 lluvia que se registró justo antes de que el patrón llegara y ahí va la basura mira adiós hasta las alcantarillas a tapar las alcantarillas desde luego y pues simplemente fuertísima 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 la lluvia la gente emocionada queriendo de llevar todavía la fe ahorita te vamos a dejar el audio original pero pues simplemente mira gran cantidad de agua impresionante la cantidad de agua que estaba bajando mucho más que pasada mucho más fuerte y ahí va el amigo vina literalmente se convierte en una resbaladilla estas calles vámonos ahí van ahí van con todo y máscara con todo y mesas con todo y sillas con todo y todo así que vamos a dejarte el audio original para que lo disfrutes para que veas para que lo sientas para que lo vivas y te invitamos a compartir desde zaguayo michoacán el cierre de las fiestas con la tromba ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues, ahora si que, increíble la cantidad de agua Impactante, sorprendente Elocuente la cantidad de agua que se llevó Ahí va la moto ¡Ahí va la moto! ¡Adiós! 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 Increíble como puede llevarse vehículos El agua, probados, carros, mesas Y lo más increíble, cómo hizo pasar la gente, se la llevó la corriente. Estamos en la calle 19, en la zona del mercado, la que lleva el mercado. Así que, pues así se estuvo de fuerte la corriente en su baño total, que se llevó propiamente de todo. Así que, pues, impactante, sin tener la verdad, lo que se vivió la mayoría de hoy, adiós, 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 que alguien detenga la moto, que alguien la detenga, párenla, 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 ¡encha la paja! Se va, se va, se va. ¡Súmase, súmase ahí! ¡Y arriba el patente, llego! ¡Viva! ¡Toma el pedito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva! ¡Viva, viva! Adiós, este muro, esta valla, terminó allá en el mercado Así que así estuvo la consecuencia de las lluvias en Zaguayo, Michoacán Esta madrugada de hoy, 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 sí, al cierre de las fiestas Ahí se va, adiós, adiós, adiós Simplemente la vas a parar la moto allá al fondo Y bueno, el amigo de la camioneta también se arriesgó mucho Porque la moto estaba atorada y pudo haberse atorado también en ese momento Así que, pues esto fue lo que pasó en la madrugada de hoy Mientras tú dormías, esto era lo que estaba pasando en Zaguayo, Michoacán Esta tormenta, esta tromba que cayó, que arrastró prácticamente de todo Pero no paró, no paró el patrón Santiago, no detuvo al patrón Santiago Esta es la camioneta que te decía que de alguna manera ya estaba la moto atorada Ya había mucho material atorado ya Y pues no corría el riesgo de que se pudiera dañar el propio vehículo que intentaba pasar Así que amigos, pues si tú ves una corriente tan fuerte Pues te invitamos a que no pases Te invitamos a que tengas esa precaución Porque puedes quedarte también atorado Así que, esto es Zaguayo, Michoacán Esta es la tromba en el cierre de las fiestas Así de duro estuvo, así de difícil estuvo, así de complicado estuvo Y mira la moto, adiós, adiós Adiós, se va la moto, se va la moto Y se fue la moto Así que, dificilísimo, dificilísimo El amigo de la moto, pues bueno No sé si ya la encontraría o la recogería en esta madrugada Ya una vez que bajara la cantidad de agua en Zaguayo, Michoacán Y bueno, ahora sí que, pues simplemente impresionante Impactantes, increíbles imágenes que nos regaló hoy la naturaleza En esta madrugada, en el cierre de las fiestas Y se documentaron porque obviamente había muchos amigos todavía grabando Esperando el pase del patrón Santiago Y bueno, hoy simplemente pues fue esa parte Y mira, adiós, adiós, adiós Así que, pues bueno, te invitamos a compartir como siempre Te invitamos a que disfrutes nuestros videos Te invitamos a que sigas con nosotros Te suscribas a nuestro canal de YouTube Te suscribas a nuestro canal de TikTok A nuestra cuenta de Kuit Y desde luego, también nos hagas el favor De acompañarnos en lo que viene siendo YouTube Así que suscríbete, suscríbete, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y estos son los videos más virales de hoy De lo que está pasando, de lo que pasó La madrugada de hoy, esta mañana Esta madrugada Donde la gente, ni la lluvia detuvo El entusiasmo, la fe, las ganas De poder salir a las fiestas Al cierre de las fiestas patronales En Zaguayo, Michoacán Y esto, esto es Zaguayo De Zaguayo Así que ayúdame a compartir Saludos a todos ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!